Con nosotros está el seminarista Leonardo Vivas, quien cursa el tercer año de la etapa de la configuración, el tercer año de teología también, realiza sus estudios en el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Además, fue por varios meses, varios años de productor también aquí en Radio Natividad, en Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Mi hermano Leo, bienvenido a Radio Natividad, qué gusto tenerlo ahora aquí en los estudios. Padre Giancarlos, muy buenos días para usted y también para todas las personas que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Contento de poder compartir con usted hoy en este espacio la alegría de la vocación sacerdotal. Muy bien, la alegría de la vocación sacerdotal que con sotanas y con hábitos están en diferentes lugares de las diócesis de San Cristóbal. Esta semana vocacional es la segunda semana. ¿Por qué organizan una segunda semana vocacional? Bueno, padre, un poco para responder también a esos signos de los tiempos. Hoy estos muchachos que van cambiando, estas épocas que van cambiando, necesitan respuestas más audaces y por eso volvimos a lanzar las redes una segunda vez, una segunda semana vocacional que se titula Una Nueva Juventud para una Iglesia Siempre Joven. Y la misma convocatoria, el mismo llamado para que los jóvenes se lancen y hacerle la invitación directa a cada uno de ellos y decirles de frente que pueden ser sacerdotes. Que pueden ser sacerdotes, sin tanto rodeo, inmediatamente. Cosa que insiste también Monseñor Mario Moronta, el hecho de decirle a los jóvenes ¿Quieren ir al seminario o no? Sino inmediatamente decirle, sé sacerdote, una invitación imperativa también. ¿Qué están realizando durante estos días de Leo? Bueno, este avance vocacional de esta segunda semana tiene como fin lanzar el Evangelio de la Vocación, lanzar la llamada, lanzar esa invitación directa a los jóvenes de los colegios y liceos. Esta vez nos abocamos a las parroquias de la ciudad, a las parroquias del centro del Estado también y a algunos centros vocacionales que en la anterior no habían sido visitados. En la vez anterior estuvimos visitando las parroquias de los pueblos más lejanos del Táchira y allí también mucha receptividad de parte de los jóvenes, de los niños que de una u otra forma manifiestan su deseo de ser sacerdotes y bueno, de entrar al seminario de Cesano Santo Tomás de Aquino. Ha sido una semana de experiencias hermosas, de muchísima receptividad por parte de los jóvenes que siempre se ven interpelados, como bien lo decía usted, por la figura de un sacerdote, de un seminarista que es signo de Cristo en medio del mundo, en medio de la sociedad. Y causa curiosidad, por supuesto, ver a un sacerdote, un seminarista con su sotana, con su cuello clérima, ¿no? Eso llama la atención. No es para llamar la atención en cuanto al morbo de la curiosidad, sino el hecho de saber que Cristo está en medio también de su pueblo, del ordinario, de la cotidianidad. Cuando los jóvenes manifiestan que quieren ser sacerdotes o quieren vivir una experiencia en la vida religiosa, ¿qué hace la pastoral vocacional, Leonardo? En primer lugar, tomamos sus datos, para no perderlos de vista, ¿no? Tomamos sus datos, sus números de contacto y bueno, precisamente les iniciamos un proceso de acompañamiento y de discernimiento del candidato pueda descubrir qué es lo que realmente quiere. Uno de los desafíos actuales de la pastoral vocacional no es llenar el seminario, sino descubrir la vocación que cada uno tiene para tener sacerdotes auténticos. Me gusta eso. Hombres auténticos que den una respuesta sólida al Señor. Y por eso, bueno, el camino de discernimiento, de acompañamiento, busca descubrir en el joven qué es lo que quiere Dios para con él. Muy bien, Leonardo, exactamente. No llenar tanto el seminario. Si se llena, bueno, muchísimo mejor. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por eso también, Leonardo. Vamos a hablar sobre las próximas convivencias que hay dentro del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino. También la propuesta que tienen para el encuentro de monaguillos, que sobre todo es para los niños, allí en la parroquia de San Pedro Apóstol, en La Palmita. Ya vamos a hablar sobre las fechas, ya vamos a hablar también sobre las invitaciones próximas que tienen a cada uno de los jóvenes que tienen esta inquietud vocacional. Y además, cómo han cundido la vocación en cada una de las redes sociales con esta campaña agresiva. Yo podría denominarlo así a través de los medios de comunicación social. Ya vamos a hablar de esto con Leonardo Vivas y que nos acompaña en esta segunda semana vocacional una nueva juventud para una iglesia siempre joven. Recuerden, 0424-704-1430. Ya le vamos a saludar también a quienes se conectan con nosotros. Así es que todos agendados este próximo 4 de junio. Recuerden, 4 de junio en las vísperas de Pentecostés con una eucaristía, adoración, alabanza y también cantos en vivo desde el Centro Comercial La Nueva Jerusalén. 4 de junio, sábado 4 de junio, a partir de las 6 de la tarde, nos indica también por aquí a Orancis, a las 6 de la tarde. 4 de junio, todos agendados, venimos a reunirnos como familia creyente que por supuesto también cree y afirma que el Espíritu Santo fructifica a nosotros los dones que hemos recibido a través de nuestro bautismo. Recuerden también el 0424-704-1430. Vamos a saludar a nuestros amigos que se conectan con nosotros. Alina, como siempre, full sintonía desde las acacias, amplificando la señal de la FM para que los vecinos la escuchen, ¿verdad, Lina? Claro que sí. Otro mensajito, buen día, Padre Yepes. El saludo de parte del profesor Alejandro Arellano Colmenares y familia. Profes, saluditos. También que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por su sintonía. Otro mensaje que llega al 0424-704-1430. Buenos días, un abrazo en el Señor. En sintonía de su programa Me encanta la música que colocan. Buena energía, bendiciones. Espíritu Santo lo siga fortaleciendo. Felicitaciones a Radio Natividad. Siempre la oigo. Buena programación. Feliz día. Bueno, feliz día. Yo sé que no podemos cambiar nunca este dial. Si ustedes se quieren enterar de malas noticias, escuchar música pornográfica, pasen al siguiente dial. Allá van a poder encontrar. Pero si quieren encontrarse con Dios, escuchar buenas noticias, escuchar buena música, aquí estamos. La 101.7 FM, la 95.7 FM. También otro mensaje, siempre oyente de Radio Natividad. Un abrazo, Cecilia, desde las Cumbres Andinas. Otro mensaje, al 0424. Esto es una nota de voz. Vamos a ver quién nos saluda. Desde Capachito. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Qué alegría de verte estar oyendo. Ahorita de nuevo por Radio Natividad. Que Dios y la Santísima Virgen. Vamos a ver quién nos saluda nuevamente. Sí, lo tenemos. Buenos días, Padre Yepes. Qué alegría de estar oyendo ahorita de nuevo por Radio Natividad. Que Dios y la Santísima Virgen me lo sigan protegiendo. El Espíritu Santo me lo siga iluminando y me lo guía por el buen camino. Bueno, feliz día que tengas y bendígame. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Bueno, feliz día. Le aprecio mucho. Gracias, Carmen, por ese mensaje tan bonito. Carmen Aguilar, también participante de los programas de la Fe y Actualidad. ¿En quién quiere ser discípulo? Recuerdo que se ganó por allí un premio. También que el Señor le siga bendiciendo. Carmen, a usted, a su familia, a su esposo. También que el Señor le acompañe siempre. Recuerden que pueden también enviar sus notas de voz a 0424-704-1430. Sus notas de voz se pueden escuchar en todas partes del mundo. Recuerden, 0424-704-1430. Estamos conversando con nuestros amigos de Pastoral Vocacional, con Leonardo Vivas. Me dijeron por aquí que ya vine también a acompañarnos en estos breves minutos nuestro seminarista Carlos Peña. Pero, Leonardo, quedamos en el segmento anterior de hablar sobre las fechas de la convivencia vocacional, la segunda convivencia, y también del encuentro de los niños y monaguillos con los obispos. Así es, Padre Yepes. Entonces, muy atentos allí en casa, por si saben, de algún candidato al Seminario Mayor. Entonces, para el Seminario Mayor, la convivencia vocacional será allí en el seminario del viernes 3 al domingo 4 de junio. Muy bien, cerquitica ya. Muy cerca, sí, allí todos bien atentos. Para los candidatos al Seminario Mayor, para los candidatos al Seminario Menor, el domingo 4 de junio. A ver, allá en casa, si hay algún muchacho, un joven que estudia el bachillerato y quiere ir al seminario para descubrir si Dios lo está llamando al sacerdocio, bueno, esta es la oportunidad, este domingo 4 de junio, la convivencia vocacional al Seminario Menor. Con esa convocatoria ya me da ganas estudiar allá, ¿no? Con ese ánimo muy bien. Claro que sí, que los muchachos se animen todos a ir al seminario y a los papás también, porque a veces los papás tienen miedo a decirle a sus hijos o a permitirle a sus hijos que vayan al seminario. Nada de miedo, apoyarlos. Recuerdo la oración que hizo Monseñor Mario en la misa Crismal, que le pidió a papá, mamá, que elevara una oración a Dios y que no hay que tener miedo, ¿no? Al decirle, Señor, dame un hijo sacerdote, Señor, dame una hija religiosa. Y estamos seguros que Dios va haciendo su acción en medio de nuestro pueblo y hay muchos que se van a animar para ir al seminario y a la vida religiosa también. Allí a las hermanas, a esas muchachas que tienen un deseo de ir a la vida religiosa, también para ellas hay oportunidad. Y bueno, ya las diversas congregaciones religiosas estarán haciendo también su publicidad. Ok, si se le aparece una persona, se encuentra con ustedes, que bueno, que quiero ser religiosa, ustedes le colocan también... Nosotros la ponemos en contacto con las hermanas que conocemos para que puedan iniciar un proceso de discernimiento también. ¿Se han encontrado alguna vez? Sí, claro. Hemos encontrado algunas muchachas que han iniciado su proceso con las hermanas salesianas, con las hermanas soblatas, con las hermanas incluso carmelitas también, carmelitas descalzas. Ha sido una oportunidad muy bonita poder ayudar a otros a ser felices, a estar siempre sorprendidos del Señor. Aquí estamos para eso. Y bueno, padre, hablaba usted también del encuentro de monaguillos. El 21 de mayo, Dios mediante, sábado, allí en la parroquia San Pedro Apóstol de La Palmita, será el encuentro de niños y de monaguillos con los señores obispos, con el señor Obispo Diosesano, Monseñor Mario del Valle Moronta, con el señor Obispo Auxiliar también, Monseñor Juan Alberto Ayala. Allí en la parroquia de San Pedro Apóstol de La Palmita, todos los niños que deseen ir, se ponen en contacto con sus párrocos, firman la autorización, los papás firman la autorización para ir a este encuentro. Y bueno, allí a tener una experiencia hermosa de servicio y de mucha alegría en el Señor. También muchos monaguillos se deciden por ir al seminario. Eso es, que es un proceso y es un camino también que ellos van recorriendo y al encontrarse con el testimonio de los sacerdotes, de los laicos también, que les fortalecen en su vocación, ellos pueden descubrir verdaderamente que el Señor les está llamando desde pequeño y a través de su servicio. Leonardo, muy agradecido con esto. No se nos va a ir tampoco porque ya viene Carlos Peña junto a Simón, quienes nos van a hablar también sobre el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Qué bueno que podamos tener varias voces aquí que nos puedan ampliar esta información. La pregunta que queda es si los jóvenes que no pudieron participar en la primera convivencia que se realizó en marzo en el seminario, tanto en el menor como el mayor, ¿pueden participar en esta segunda? Claro que sí, claro que sí. El proceso continúa y Dios llama en los diversos tiempos y en los diversos momentos. Así que ánimo, Padre, si me permite, a todos los que nos están escuchando. Está en su casa. Allí en casa, a través de Radio Natividad. Ánimo que el Señor tiene un plan, tiene un proyecto que lleva nuestro nombre y bueno, que el Señor siga suscitando abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas porque hay redes, hay peces, pero faltan pescadores en la iglesia. Sí, señor. Por la causa del evangelio. Bueno, con esta convocatoria de nuestro hermano Leonardo Vivas, nos vamos al siguiente tema musical. Ya viene Carlos Peña y Simón, quienes nos van a hablar sobre el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Con Fray Richard, ya rezamos. Vamos a ver.